Vivimos en una sociedad comunicada, interconectada y digitalizada, que propone constantes transformaciones. La cultura digital nos presenta el desafío de generar nuevas formas de aprender, enseñar, trabajar y vincularnos. En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estamos trabajando para acompañar a la comunidad educativa en su camino hacia la integración al mundo digital. Así, buscamos fortalecer el rol de la escuela como generadora de nuevos saberes, y favorecer a la integración de los alumnos a la sociedad del siglo XXI. En el marco del Plan Integral de Educación Digital del Ministerio de Educación de la Ciudad, surge el Plan Sarmiento BA, que trabaja en los grandes desafíos del cambio, la elaboración de un marco para la innovación pedagógica y la formación de docentes, el desarrollo de una plataforma colaborativa en línea y la entrega de equipamiento tecnológico. Con la prueba piloto Quinquela, puesta en marcha en 2010, y la ejecución del Plan Sarmiento BA en 2011, beneficiamos a 592 escuelas primarias con conectividad inalámbrica a Internet, 16.000 docentes con la entrega de notebooks personales, 160.000 alumnos con notebooks escolares. Y lo más importante, favoreceremos a toda la comunidad por hacer de la educación pública, gratuita y de calidad. Un hecho. Queremos espacios para el saber participativo y permanente, con docentes líderes de esta transformación y alumnos protagonistas en la construcción del conocimiento. Estamos abriendo la escuela al mundo. Plan Sarmiento BA. Un puente a la cultura digital.